Condition Toy for Kids Miami nuevamente en tus martes de Conéctate con TFKM por Radio Luz Miami 1450M y 101.9 FM como siempre con la mejor información para toda nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante justamente donde se aproxima el tema de las fiestas y vemos muy común el tema de los robos y también los arrestos por manejar bajo la influencia del alcohol que se conoce como un DUI. Con eso vamos a hablar con el abogado Irán Paz que nos dé su parte legal acerca de todas estas definiciones, pero sobre todo de las consecuencias a la que cualquier de ustedes pueda estar expuesto. También le queremos dar las gracias a todas esas personas que nos han escrito apoyándonos en nuestra gala que va a ser el próximo 12 de noviembre, viernes. Le vamos a dar más detalles durante la transmisión. Bienvenido, Marilín Méndez y Giovanni Pereira. ¿Cómo estás, Giovanni? De lo más bien, Wendy. Contento por estar nuevamente acá en Radio Luz Miami 1450M, 101.9 FM. Y darle las gracias a Fran. Fran por darnos la oportunidad de estar en vivo en estos momentos en nuestra radio 1450 Radio Luz Miami. Y el número de teléfono de Fran es el 954-263-4690. Si tú en algún momento determinado quieres anunciarte o hacer una programación en nuestra radio 1450, pues no dudes en notificárselo a Frank. Él es muy amable en la radio en español para la comunidad latina y donde nos podemos transmitir en cualquiera, podría ser por la mañana, podría ser por la tarde, donde nosotros podemos abrirte el campo, ¿no? Para que tener tu programa o anunciarte. Y lo correcto es que llame directamente a Fran al 954-263-4690. También quiero dar las gracias a Marilín por el trabajo que hace, por la labor que hace de estarnos ayudando para poder transmitir este programa a Pilar, que nos hace el favor de poder ver si en un dado caso estamos directamente en vivo, si se cae la señal. Porque en esto todo puede suceder. Correcto. Entonces se tiene que contar con las diferentes manos, ¿no? Para poder lograr una transmisión correcta en la parte de Yui Man para calibrar las cámaras, para poder transmitir en YouTube. Eso es un trabajo de equipo. Porque este trabajo para poder llegar a la comunidad de la forma correcta, profesional, se tiene que tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Un gusto grandísimo también el día de ayer de poder también estar transmitiendo en otra frecuencia, pero siempre pensando en la ayuda de nuestra comunidad. En el transcurso del tiempo, Wendy, que parecía que iba a ser por el proyecto, ¿no? Porque uno va con un proyecto para la comunidad y se encuentra uno a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de baches o de problemas, obstáculos que se van surgiendo. Nosotros esperábamos que la travesía que estábamos haciendo era nada más de unos tres, cuatro meses para poder hacer la labor que nosotros queríamos. en cuatro meses radiales se iba a lograr el objetivo que nosotros fue el primer objetivo común. Pero lamentablemente, o gracias a la cantidad de obstáculos, porque uno tiene que darle gracias a Dios por todas esas barreras que se van poniendo porque te van poniendo un poco más fuerte en los proyectos y en dado caso, un proyecto que pensábamos que era de tres a cuatro meses para poder estar en las sondas radiales. Hoy tenemos la gran dicha o la gran ventaja de contar con tres estaciones de radio que nos ayudan a poder transmitir a nuestra comunidad y una de ellas, Radio Luz 1450 AM, que nos ayuda a transmitir los días martes y los días jueves a nuestra comunidad de radio escucha de la 1450. Y ojalá que podamos llegar con ese mensaje tan importante y sobre todo que sepa la comunidad y estos radio escucha de 1450 que en un momento determinado, cuando ellos necesiten algún tipo de ayuda para la parte de los jóvenes, en querer estudiar, de que aquellos muchachos o jóvenes que han tronchado y que por una u otra razón no han podido continuar sus estudios y nosotros tenemos las becas para que ellos puedan continuar estudiando una carrera técnica, una carrera a nivel tecnológico, como por ejemplo, técnico en aire acondicionado, electricidad. Todo eso nosotros estamos abiertos porque South Florida Institute a través del señor Gustavo Córdoba nos abrió desde hace muchos años la puerta para poder hacerlo. Y creo que la ventaja es que tienen que llamar al 305-767-0083, que es el número de teléfono directo de la fundación, o si no, al 786-271-0375, donde nos vamos a informarnos de lo que le está pasando a este joven o de qué forma podemos ayudarlo. Y nuestra principal labor que era el proyecto que nosotros íbamos o que estamos impulsando a través de las ondas radiales es para poder hacer un centro de rehabilitación donde los jóvenes podamos ayudarlos y podamos darles a mano para salir de los problemas de drogadicción, para tener una ayuda psicológica para aquellos jóvenes que necesitan, que donde están ansiosos de ayuda, donde aquellas personas, aquellos matrimonios que necesitan ayuda, pues lo puedan tener para que puedan lograr salir adelante. Y aquellos que no tengan, también tenemos la ayuda legal para parte de los abogados que puedan hacer una labor justa, que puedan en la parte de, por ejemplo, cuando hay un niño de por medio, cuáles son los derechos que tienen esos niños. Y toda esa ayuda nosotros la podemos lograr gratuita, siempre y cuando la persona en realidad califique para este tipo de programa que nosotros tenemos y que la labor tan grande que nunca la hemos perdido es de que esa es la función. Bueno, lógico que en este tiempo que ha pasado, Wendy, que han pasado casi dos años y medio, creo, de que nosotros estamos al aire, ¿no, Marilín? Sí. Dos años y seis o siete meses de estar en este proyecto. Vamos para tres. Vamos para tres años. Se ha puesto un poco difícil, sobre todo con la parte de la pandemia. Se necesita de mucha ayuda. Hay veces que nosotros traemos a nuestros amigos políticos y se ha tildado en algunas ocasiones como que si el programa de nosotros es político y realmente no, no tenemos ningún tipo de aspiraciones políticas. Lo único que tenemos es las ganas de poder ayudar a la comunidad. Nos hemos visto en los casos de que creen que soy pastor porque estamos hablando de algo que es beneficioso para la comunidad y entonces me tildan como que si estoy buscando alguna pastorela o abrir una iglesia. No, tampoco es la parte de abrir una iglesia ni de ocupar un puesto político, porque lo hemos demostrado durante estos diez años que han pasado, que los únicos que nos interesa es el bienestar de nuestros jóvenes, que la educación es una cosa tan importante. Hoy venía leyendo un pedacito de una persona que puso eso hace casi tres años y algo, donde dice que para la pobreza el veneno más grande que puede tener la pobreza es la educación. Correcto. Y entonces esa herramienta tan grande cuando una persona se educa, se prepara, estamos tratando de erradicar la pobreza, porque lo que más abunda cuando hay pobreza es ignorancia. Y si nosotros tenemos esa herramienta o existen muchas personas que son valores de donde se pueden tomar para que las personas puedan salir de ahí, esa es la labor de nosotros de ayudar y para poder hacer el centro y para poder ayudar a nuestra comunidad se necesitan de los recursos principales que son los amigos políticos. ¿Por qué? Porque la parte económica de los gobiernos de los Estados Unidos colabora muchísimo para muchas instituciones, pero tiene que estar aprobada por muchas personas que son líderes en la comunidad, que han sido elegidos por el pueblo y han logrado colocarse en diferentes posiciones. Y entonces nosotros queremos ese tipo de ayudas para que nos den el ok cuando nosotros vamos a recibir algún tipo de beneficio. En muchas ocasiones, Wendy, hemos dado cuando sobre todo en estos momentos tan duros que han existido, como lo de la pandemia, donde todas las fundaciones o aquellas personas que se lucraban de nuestra comunidad desaparecieron por completo, se borraron de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque no es por temor a la pandemia, no es por temor a la parte de eso, no, es porque no habían fondos de dónde tomar porque la comunidad estaba encerrada. Entonces, en cambio, nosotros estuvimos de frente, buscando cómo ayudar y estuvimos en muchos lugares apoyando con nuestros políticos, dando comida. Y esa comida, ¿quiénes son las que nos daban? Como Smile for Heaven, Smile for Heaven también, que dijo, bueno, yo quiero colaborar con nuestra comunidad. Entonces, eso, nosotros tuvimos, estas compañías y estas personas y estos políticos confían en la fundación de nosotros por la trayectoria, por la realidad. Y aquellas personas como, por ejemplo, 411 Taxes, Marcia Carventer, Eladora Lincoln, muchas, muchas compañías que supieron que estuvimos, nos han permitido que nosotros podamos seguir al aire, como Gustavo Santos también de Publix Ayuster, que él ha confiado en la labor que nosotros estamos haciendo y nos ha colaborado para poder difundir nuestro mensaje a nuestra comunidad. O sea, aquellas radio escucha que necesitan la ayuda, no solo de la parte legal, sino que de cualquier tipo de ayuda que nosotros podamos brindarle o dirigirlo al lugar correcto donde se le pueda ayudar, estamos con la actitud abierta para poder colaborar. Y nosotros necesitamos de esos políticos y de esos jueces y de todas esas personas para cuando tengan que firmar algo o cuando tengan que decir esta fundación es legítima, esta fundación merece que tenga un centro de rehabilitación, estos médicos, estos psicólogos, estas personas que van a brindar su labor pro bono en nuestra, en nuestro centro, van a poder decir, bueno, apoyamos a esta fundación porque en realidad lo hace. No son piratas, no son que el 70% es para el señor Giovanni y para su cuadría o su staff, sino que es para la fundación. Y aquellas personas que necesitan ese tipo de ayuda, pues nosotros estamos con los brazos abiertos para poder colaborar. No para que te den un permiso en una ciudad, no para que te den horas comunitarias para que el muchacho no las haga y que nosotros se las tendamos que dar, sino para esa ayuda que necesitan los jóvenes para poder seguirse educando y ser personas de bien y tratar de colaborar con nuestra comunidad. Así es, súper importante todos esos detalles que has mencionado en este momento porque hay que siempre reforzarlos y aclararlos a toda nuestra audiencia, nuestra comunidad, nuestros afiliados y colaboradores que de alguna manera siempre tienen claro y por eso siempre nos hemos destacado. Es que es muy bonito, Wendy, por ejemplo, a veces que uno se disgusta en el dado caso. Sí, sí, claro. Porque nosotros hemos hecho muchísimas alianzas y sobre todo la más reciente, la que se logró el día de ayer, que ya fue finalizada o fue completada y ya estuvimos al aire en primera ocasión y una de las cosas satisfactorias para mí es poder, yo tengo muchísimas amistades cubanas, Wendy, y tengo muchísima relación con la parte de Cuba y muchos de los clientes de nosotros son cubanos. Y entonces eso es una alianza que nosotros estamos haciendo con una emisora que tiene un potencial de 50 kilowatts de que alcance. Que de hecho se escucha en Cuba. Y se está escuchando en Cuba. Y entonces lo que nosotros andamos buscando es una relación para poder llegar a más hermanos cubanos y que podamos transmitir y que podamos repetir las informaciones que muchas de las veces no llega a donde ellos. Y entonces, en vez de dar una bienvenida a la alianza que estamos haciendo, hay muchísimas críticas telefónicas donde dicen que estamos haciendo pagados por políticos para que nos puedan cubrir en este tipo de campaña que vamos a hacer y que eso no es completamente real. Esto es una situación que se va dando por la capacidad que tiene la fundación y el tipo de alianza que se hace es por el beneficio de la comunidad. Y también quiero aclararte, Wendy, que es desmotivante en un momento determinado cuando personas te critican, pero lo más interesante es cuando las personas que nos ayudan y colaboran dicen bueno, vamos haciendo como lo dijo ayer la abogada Noelia Ramos, que dijo para los radioescuchas de esta emisora vamos a poder darle una representación legal a la persona que lo necesite hasta llegar al departamento de migración y decir win, ganaste o estuviste y se hizo todo el esfuerzo completamente gratis. Eso es la gran oportunidad que estos abogados como Noelia Ramos nos da a nuestra fundación para poder ayudar a nuestra comunidad, para poder lograr que eso sea un éxito. Entonces, de repente es como, como, espérate, me deja caer un balde de agua cuando Marilín en muchos de los momentos estuvo en la negociación, que fuimos para allá, que estuvimos hablando para poder hacer un éxito. De igual manera con Frank, una tramitología para poder llevar a que estemos transmitiendo en 1450 AM 101.9 FM a todos los radioescuchas de Radio Luz. También las negociaciones que hicimos con la otra radio, un proceso de trabajo donde nosotros tenemos que ayudar a nuestra comunidad. Quiero dar las gracias a otra de las grandes apoyos en todos los aspectos es a YBC Printing, 100% colaborando con nosotros. YBC Printing es la empresa que me respalda 100% YBC Printing con el número de teléfono 305-716-9776, donde está respaldando en el 101-81 Northwest y la 58 Street todos los movimientos que hace TFKM en la parte monetaria. Cuando queda corto, como normalmente estamos cortos financieramente, se encarga a YBC de cubrir esos huecos, esos baches tan grandes. YBC, quiero darles las gracias a YG Group, porque también es una empresa de nosotros que nos colabora a Sambo Restaurant, Las Delicias Restaurant, que es mi punto de apoyo para poder salvar lo que hace falta para nuestra comunidad. Gracias a Las Delicias Restaurant en el 305-558-1227, en la dirección 748 West de la 49 Street, uno de los restaurantes de comida 100% cubana, donde tenemos desde el año 92, Wendy. Hay muchas personas que nos han sacado como información que de dónde cogemos la plata para poder, bueno, este negocio está puesto desde 1992, 1992. Y YBC Printing está funcionando en el 101-81 Northwest y la 58 Street desde 1992. Y donde está YG Group está desde 1992. Quiere decir que nosotros estamos en la comunidad desde hace muchísimos años para poder ayudar a nuestra fundación a que salga adelante. Por eso es que es strong, por eso es que es fuerte, por eso es que la calidad de la que nosotros hablamos y de la ayuda que nosotros damos es fuerte por la magnitud de ayuda que estas compañías que son parte de nosotros están colaborando 100% con la fundación TFKM Foundation. Exacto. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a...